La experiencia en Clarín fue muy buena, muy buena. Entré a Clarín apenas unos meses después que había vuelto de vivir en México y entré a una sección que era muy linda, que era la sección opinión, en donde prácticamente no tuve ninguna clase de imposición. Digo, tuve muy pocas a lo largo de siete, ocho años como estuve, fueron muy pocas las veces que me dijeron, mira, hay que hacer esto, o esto no va. Clarín no era la empresa que es ahora. Clarín creció a partir de 1990, cuando se convierte verdaderamente en multimedio. Lo que tenía era papel prensa, pero ni se notaba, o nadie lo notaba, por lo menos. No tenía otra, no tenía radio, no tenía canales. Entonces, cuando yo me fui, me di cuenta que en realidad ellos todo el tiempo te transmiten la idea de que si te vas de Clarín no sos nadie. Y entonces por eso yo dije, y le digo a cada uno de los que se va de Clarín, digo, no te preocupes, hay vida después de Clarín. Fue una experiencia extraordinaria lo de perfil, porque yo siempre digo eso, no recuerdo haber estado en un diario que haya salido con más garantía de seguridad. Y fue un fracaso extraordinario. Por eso, y por muchas de las cosas que en ese momento se dijeron, como por ejemplo que Clarín había ido a hablar con los pequeños y medianos anunciantes y decirles, mire, si ustedes llegan a anunciar en perfil se acabaron las facilidades que les damos, los descuentos, etcétera, etcétera. Lo mismo a los distribuidores, lo mismo a los canillitas. El diario estaba ninguneado, el diario, ibas a cualquier kiosco y estaba tapado. Era el último de los diarios. Me llama muchísimo la atención ahora la posición de Fontevecchia en relación a Clarín cuando él sabe perfectamente lo que Clarín hizo, todo lo que Clarín hizo para que perfil fracasara en ese momento.